Como soy, perdóname, 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 no te quise ir Para Ricardo Lucien Ramírez, 7 por 3, 21, como Manuelito Bravo, ninguno, ese soy yo, ese soy yo Manuelito Bravo, Manuelito Bravo, Manuelito Bravo, Chico Yambao, Chico Yambao El famoso Rocky, el famoso Rocky, el famoso Maya, el famoso Maya, el famoso Pollo, el famoso Pollo Ese maníaco, ese maníaco, el negrito, el negrito, esta noche Para mi compada, el negrito de la solcha, ese nubes cubano vago, dice Se llama Perdóname Para mi compadre, este maníaco, dice Una copia vela, una copia vela, con quien, con quien, cuando listo el grado, cuando listo el grado Así soy yo, así soy yo Se llama Perdóname Paco Alonso, señor de la copia, dice Para Roy Rojas La gente de Coahuapa de la Oaxaca Producciones Mandala Como dice Yo de que no puedo estar sin ti Vamos a compartir el video Porque Madalito Bravo Está en Canon TV, dice Perdóname, perdóname Si yo no perdóname Cochaguapa Oye No te congelas Paco Alonso El señor de la copia Oye mi carnalito Paco Alonso El señor de la copia Madalito Bravo Madalito Bravo Así soy yo, así soy yo Así soy yo Dice, dice Esta noche Es sin miedo al éxito, papi Para mi compadre Raúl Santiago Producciones de Quintama Vamos a hablar Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero ser de ti Cochaguapa Perdóname 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 Con ser Como tú Si yo no perdóname Cochaguapa Para la gente de Loco en la Juana Cuatro Si la cumbia Una cumbia Una cumbia Con quien Con quien Padalito Bravo Padalito Bravo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Dice Dice Cuando los sueños Vives tú Ahí Porque no puedo estar sin ti Si yo no perdóname 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 Cumbia sabrosa El especial para ti Vamos a hablar cumbia 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 Paco Alonso El señor de la cumbia Es sin miedo al éxito papi El señor El señor Si 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 Boné Vamos y compañeros Cumbia Cumbia Dice 超os Dilı shrimp No Cumbia